El 22 de noviembre habrá un recital de la Banda Municipal de Música. Todos los años en realidad se festeja el 22 de noviembre, el Día de la Música. Y bueno, nosotros con la banda estamos organizando, la idea era terminar un año tocando, invitando músicos, después invitamos a Titín, Topito que toca la percusión, y la idea, bueno, estamos sacando unos temas de salsa, un repertorio que no tenemos nosotros en Batemba que no tenemos repertorio, y la idea es presentarlo el 22 de noviembre. Invitemos a la gente, invitemos a la gente cuando tiene que ir, ¿cómo tiene que hacer? No, la gente tiene que acercarse a la Casa de la Cultura, seguramente en la semana para que haya localidades ahí a disposición, se va a estar organizando, si vemos que la demanda es muy grande, seguramente la directora va a estar avisando por los medios para que, a ver cómo retiran las entradas, pero hasta ahora es la entrada libre y la tuta.